muy buenas a todos los emprendonautas bienvenidos a emprendo libre mi nombre es sabrina y hoy vamos a aprender todo sobre dark loom si un metaverso de realidad virtual donde los límites entre lo físico y lo virtual realmente se esfuminan se va boom está recién lanzando su proyecto preventa fíjate que tenemos realmente una oportunidad única en estos momentos para poder construir si construir todos se está construyendo realmente los metaversos se está construyendo la realidad virtual sobre todo de la mano de la inteligencia artificial de toda esta revolución de los algoritmos revolución informática que tenemos que estamos viendo realmente adelante nuestros ojos y estos proyectos realmente están en muy buena hora porque todavía el bull market no explota no despega así que estamos ahí en el momento de tranquilidad exacto para poder analizar proyectos buscar oportunidades y sobre todo a los que les guste el tema del juego todo lo que es la web 3 que le confiere a sus usuarios le confiere a su comunidad a sus gamers posibilidad de monetizar de ganar ingresos pasivos en los juegos tiene toda una economía de juego dentro de lo que es la economía del creador de la web 3 y sobre todo la toma de decisiones realmente es un combo como te digo muy muy importante que estamos viendo que se construye con los metaversos con la web 3 con la blockchain y acaba de lanzar su preventa así que vamos a verlo como siempre recordá que no es recomendación de inversión si vamos a analizar acá dar nuestra humilde opinión como siempre desde emprendo libre así que cada cual toma sus decisiones y bueno hay que analizarlo así que antes de empezar fuerte like y ahora sí estamos acá en el sitio web oficial te dejo siempre los enlaces para que si te interesa que lo consigas acá en la descripción del vídeo y en comentarios fijados vas a encontrar directamente el enlace oficial al proyecto darkloom.io lume se escribe así darkloome.io bien que tenemos acá fíjate bueno que ya se está hablando en muchísimos medios y cómo comprar es muy muy sencillo podemos conseguir este token con ethereum con matic o con bnb quiere decir que va a estar en esas tres redes y eso es muy importante muchas veces me preguntan tiene que ser si o si con ethereum no hay otras posibilidades y hay otras redes otras blockchains más económicas y por ejemplo matic en la red de poligon bnb y demás así que todo lo que tenemos que hacer es tener una wallet obviamente que tenga estas estas redes por ejemplo metamask es la más común la más usada tenemos metamax tenemos los tokens en metamax entonces vamos acá conectar billetera elegimos la cantidad en puede ser el costo en dólares o según la moneda que tengamos lo podemos personalizar ahí te va a convertir a la cantidad de lume que es el token la criptomoneda nativa de esto del juego y listo ya de esa manera vas a poder acceder fíjate que esto recién está salido al mercado es recién es muy nuevo es la fase 1 de preventa y el precio es este si 0,0000005 los precios van subiendo a medida que van pasando las preventas y los toquen siempre se pueden reclamar al final de la preventa es al final de la preventa que no sabemos cuánto dura porque eso depende de la capitalización o sea de lo que se vaya juntando acá esto es lo que hay que monitorear siempre esto pasa siempre en las preventas es excelente el precio de entrada es muy económico son los momentos cuando el proyecto nace se empieza a financiar a gestionar a producir y es cuando todos quieren entrar porque después una vez que ya se listan los exchanges los intercambios las grandes plataformas de cripto un para arriba si suelen meter muchas muchas x siempre pasa así con las preventas pero claro hay que esperar si eso es ser el early adapter o sea de los primeros los pioneros se consigue muy buena oferta si buenísimo hay que esperar hay que tener paciencia como todo en la vida qué quiere decir eso bueno que cuando termine la preventa que ahora te voy a decir las fases porque está toda la información acá en el white paper en todo lo que vamos a ir viendo entonces en la medida que esto aumente se van pasando fases de preventa que ahora lo vamos a analizar y sube el precio eso desde ya y cuando se listan los exchanges más caro también y así pum para arriba entonces acá tenés bueno toda la información y un poco cómo es que se ve este proyecto si la bueno la misión visión todo sobre el proyecto de fantasía que qué es lo que está generando porque es tan disruptivo este proyecto básicamente donde la gente puede socializar puede interactuar puede hacer de todo un metaverso pero te va a dar una ciudadanía en ese metaverso es por eso que el token de lume se va a usar si para poder hacer todo lo que uno tenga que hacer o sea poder financiar de alguna manera la ciudadanía en ese metaverso y construir o sea podés construir podés monetizar esos activos dentro del metaverso venderlos intercambiarlo es toda una utilidad que tiene además de lo que es gobernanza así así que bueno acá podés vivir podés realmente como te digo socializar socializar y flirtear también hacer de todo bueno aumentar la riqueza digital cultivar los vínculos ya es todo lo que puedas hacer el metaverso que esto como te digo llegó para quedarse y tenés que bueno tener esa ficha si la ficha el dinero del metaverso va a ser el token que es el que está ahora en preventa de lume podés ganar prosperar retirar dinero hacer lo que quieras es la moneda de esta ciudadanía es la moneda de la ciudadanía del país que bueno que tenés que tener o sea los holders para poder mantener la ciudadanía y poder obviamente vivir hacer cosas en el metaverso fíjate acá también un concepto muy muy disruptivo va a haber un ingreso básico del usuario promedio también acá dice por ejemplo cada usuario recibe un salario regular por desempleo en monedas de lume o sea vos vas a poder trabajar vivir hacer cosas cumplir funciones como en la vida real pero en este juego y monetizar y si te quedas desempleado vas a tener un ingreso básico en esta moneda también así que bueno puedes comprar también dice de lume en el mundo real acá un poco el look and feel cómo es que se ve el traje de movimiento áptico fíjate esto el traje del juego áptic motion suit si un kit de desarrollador avanzado como te digo esto está recién en pañales recién estamos en la preventa se está desarrollando esto una tecnología integra lo físico con lo real para totalmente inmersivos y tener una experiencia en el metaverso súper inmersiva bueno puedes experimentar realmente con tecnología de vanguardia así que bueno es áptico o sea esos guantes que uno va moviendo va haciendo cosas y va capturando los movimientos dentro de ese metaverso integrado con lo que es blockchain criptomonedas toda una experiencia virtual realmente incomparable y bueno ese token de lume que es el que ahora está en preventa es el que te va a permitir tener descuentos en activos digitales dentro del juego regalos ofertas especiales recompensas accesos prioritarios al juego todo eso y mucho más así que antes de pasar a las tokenomics y a ver algunos datos importantes del white paper fíjate que también tenemos el juego si la cantidad de juegos que van a estar acá los puedes ver en su sitio web en la sección explora tiene todos estos juegos y así que bueno como te digo dicen muy pronto todavía no está salvo acá que puedes darle play y ahí vas a ver un poco el look and feel de todo esto de que se trata pero bueno eso había también que decirlo porque es muy importante para los que son la parte gamers para el que esté buscando solo una oportunidad de inversión fíjate acá la tecnología esto hay que estudiarlo tiene el contrato esto está buenísimo desde el momento cero está todo informado el contrato con poca actividad porque esto es reciente bueno tenemos el contrato oficial en la binance smart chain tenés acá así la cantidad en la oferta total de tokens 35 casi 36 mil millones de tokens en la preventa se va a poner a disposición de los usuarios el 65 por ciento de todo ese universo de tokens muy importante estamos hablando de 23 mil millones de tokens de lume disponibles para la preventa o sea eso está bueno y bueno toda la parte de distribución también si como te digo desarrollo 15% liquidez 10% y la hoja de ruta estamos recién ahora lanzándose en este caso la preventa se va a expandir el proyecto todo lo que es la ampliación de islas virtuales los nuevos distritos atrás atracciones toda esta construcción del metaverso a lo largo del tercer y cuarto trimestre 2024 y bueno acá tenemos como siempre si para la parte bueno los que le interesen lo vayan probando y demás así que bueno tenés toda la información importante también decir esto que tiene la auditoría el token ya está auditado desde cero por coin salt podés encontrar acá luz verde para la auditoría como siempre todos los enlaces para lo que para que lo investigues en la descripción de este vídeo por último el white paper sí que hay que analizar siempre los documentos la verdad que es muy muy importante tomarse esa ese ratito bueno acá lo estamos haciendo en el vídeo también como te decía ya vimos que tiene contrato la auditoría la cantidad de tokens el 65 por ciento se va a poner en disposición a la preventa en la vaina smart chain que es una de las redes esto hay que decirlo pioneras también en lo que es juegos web 3 porque es muy económica en cuanto a el fees y las comisiones es bajísimo y es una red muy rápida realmente así es a blockchain así que buenísimo en ese caso y bueno fíjate acá todo esto que deseamos de las rondas van a existir 10 rondas que ya están acá predeterminadas 10 rondas de preventa recién estamos en la ronda número 1 esto conforme se lleguen a los valores y una vez que se llega a esto el precio aumenta fíjate empieza con triple 0 5 y termina con 2 0 si ves que se va comiendo 0 ya en las preventas 2 0 14 si así que ahí ya tenés asegurado si esa esa revalorización del token conforme aumenta la capitalización y una vez que ya salen los exchanges ya la historia la conocemos todo porque siempre pasa así con las criptoponedas bien dicho eso bueno tenemos acá también importante bueno como te decía para qué sirve esto si son con el token del hume compras del mundo real toda la actividad social el ingreso por desempleo en el juego todo lo que podemos hacer y acá el roadmap que veíamos recién un poco en el sitio web también está acá en el white paper que bueno recién estamos ahí como muy en el estadio inicial de este proyecto va a tener como su hype en lo que es fines 2024 principio 2025 pum para arriba esto se ve que ahí ya va a estar el look and feel del juego las betas los testers ya se va a poder probar va a aumentar obviamente el precio lo que es la capitalización las rondas de preventa entonces en ese momento se espera muchísimo movimiento este es el momento ahora para el que le interese este sector que como te digo yo creo que el game file lo que es estas finanzas de los juegos el play to earn jugar para ganar sobre todo la mano web 3 va a ser explosivo de cara al próximo mercado belsista por último recordá seguirlos en las redes sociales acá que tienen airdrops tienen un montón de actividades lanzamientos así que está buenísimo también para ganarse una criptomoneda quien sabe alguno la gana el que no la consiga en la preventa también como siempre toda la información ahí así que bueno espero que te haya sorprendido este proyecto a mí realmente me pareció muy muy bueno estamos en buena hora gente construyendo acá como ves esto de las criptomonedas llegó para quedarse toda la web 3 estamos pero aprendiendo muchísimo todas las semanas así que si sos nuevo suscribite acá en prendo libre activando las notificaciones para que no te pierdas de nada porque hay un momento hay un momento para cada cosa este es el momento de la web 3 de estos juegos así que bueno espero que lo disfruten tanto como yo muchísimas gracias por estar ahí como siempre y hasta la próxima